Amanece y veo el sol pintando el día Puedo ver tan claro, tan lejos Me bautiza la frescura de su luz Puedo oler el campo y su sangre azul La calma se adueñó de la avenida Una mezcla de paz y de alegría Es mágico este día, no está ni la rutina ni el café Hoy tengo tiempo para un tereré Hoy es domingo, tengo una cita conmigo Con el rojo del camino y con el agua del río Hoy es domingo, con amigos y contigo Disfrutar es tan sencillo, solo puedo ser feliz La ciudad parece que está descansando La cubre una brisa de calor Suenan las campanas de la catedral Uniendo plegarias a una sola voz Luz, hay un pueblo celebrando allá a lo lejos Con música de bandas y un rodeo Es mágico este suelo, hoy miro alrededor Y puedo ver, que aquí puede la vida florecer Hoy es domingo, tengo una cita conmigo Con el rojo del camino y con el agua del río Hoy es domingo, con amigos y contigo Disfrutar es tan sencillo, solo puedo ser feliz El ocaso se lleva este día a dormir Y en los días siguientes volveré a decir Hoy es domingo, tengo una cita conmigo Con el rojo del camino y con el agua del río Hoy es domingo, con amigos y contigo Disfrutar es tan sencillo, solo puedo ser feliz Hoy es domingo, tengo una cita conmigo Con el rojo del camino y con el agua del río Hoy es domingo, tengo una cita conmigo Con el rojo del camino y con el agua del río Hoy es domingo, tengo una cita conmigo 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 Gracias.